Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La exitosa actriz Tuvabuyu Kustum ha vuelto a hacerse notar con un suceso que ha ocupado recientemente la agenda. El famoso actor se encontró con una situación inesperada cuando fue a visitar a su íntimo amigo y colega Nginakurek al hospital. Tuvabuyu Kustum se quedó de piedra cuando se encontró con la ex amante de Nginakurek. El incidente ocurrió en un famoso hospital. Nginakurek fue hospitalizado por problemas de salud. Tuvabuyu Kustum fue a visitar a su amigo Ngin para no dejarle solo. Sin embargo, lo que ocurrió durante la visita sorprendió a todos. Cuando Tuvabuyu Kustum entró en la habitación de Nginakurek, se encontró con su ex amante. Se produjo un tenso silencio entre ambos, que se miraron a los ojos. El rostro de Tuvabuyu Kustum mostraba confusión y ansiedad. Hubo un momento emotivo durante el encuentro y Tuvabuyu Kustum quiso abandonar la habitación. Sin embargo, en ese momento, la conversación de Nginakurek con su ex amante y sus risas sinceras llevaron a Tuvabuyu Kustum a un ataque de nervios. En esos momentos, la tristeza y la ira en los ojos de Tuvabuyu Kustum atrajeron la atención de todos. Tuvabuyu Kustum sufrió un ataque de nervios tras abandonar la sala, incapaz de controlarse. La situación de la famosa actriz, que trató de calmarse con la ayuda del personal del hospital, provocó el pánico a corto plazo. Tras el incidente, se hicieron varias acusaciones sobre Tuvabuyu Kustum y el ex amante de Nginakurek. Sin embargo, las tres partes guardaron silencio al respecto, lo que aumentó aún más la curiosidad de la prensa y los aficionados. A Nginakurek le sorprendió este arrebato repentino de Tuvabuyu Kustum. Mientras todos se esforzaban por controlar el incidente, la ex amante de Nginakurek tuvo que abandonar la sala en silencio. Finalmente, las emociones de Tuvabuyu Kustum se calmaron y la visita volvió a la normalidad. Sin embargo, parecía que los efectos del incidente no se olvidarían en mucho tiempo. Este impactante suceso reveló una vez más la complejidad de las relaciones entre actores famosos. Mientras este inesperado encuentro sacudía la agenda de las principales revistas del mundo, el ataque de nervios de Tuvabuyu Kustum hizo que el incidente creciera aún más. Ningún partido ha hecho aún una declaración oficial sobre el incidente, pero se sigue esperando con impaciencia la evolución entre bastidores. Gracias por ver este gran contenido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.